El padre Pío de Petrelchina. Creció en una familia pobre, aunque no le faltó lo indispensable. Desde pequeño quería consagrarse a Dios. Nunca se portaba mal, no hacía caprichos ni desobediencia. Un día su mamá le preguntó por qué no salía a jugar con sus amigos, y él le contestó, no juego con mis compañeros porque blasfeman. En las mañanas y en las tardes iba a la iglesia a visitar a Jesús y a la Virgen. A los cinco años vivió sus primeras experiencias místicas. Se le apareció el sagrado corazón de Jesús y la Santísima Virgen María. Tenía apariciones tan seguido que pensaba que era algo normal. A los 16 años ingresó con los franciscanos capuchinos, tomando el nombre de hermano Pío. Empezaba sus días despertándose en las noches para aprovechar la soledad y el silencio para hacer oración. Visitaba por horas a Jesús sacramentado y de ahí sacaba fuerzas para acercar a las almas a Dios. Confesaba hasta 14 horas seguidas al día. Un día estando orando frente al crucifijo, recibió los primeros estigmas no permanentes y se repetían cada semana. Los tuvo por 50 años. Muchos médicos estudiosos y periodistas buscaban al padre Pío para investigar sus llagas y muchos lo llamaban mentiroso o loco. Eran tantas las acusaciones y calumnias que la Santa Sede intervino, suspendiéndolo dos años de todos los ministerios, excepto las misas que celebraba solo y sin fieles. En ese tiempo el padre Pío celebraba la misa en dos horas. Luego oraba hasta el mediodía. Estudiaba a una hora. En la tarde hacía plegarias hasta casi la medianoche. Volvió a ser un mártir del confesionario, confesando por tremendas jornadas al día. Los superiores batallaban para manejar a tanta gente que llegaba a confesarse y a la misa del padre Pío. Iban a verlo personajes de la política, del espectáculo, intelectuales y de todo el mundo. Hizo grupos de oración con las personas que acudían a él. En la Segunda Guerra Mundial, el padre Pío daba esperanzas a las mujeres que acudían a él para pedirle por sus esposos e hijos. Con mucho esfuerzo y trabajo logró la construcción del hospital llamado Casa Alivio del Sofrimiento. También un nuevo templo, asilos, escuelas y un centro de formación profesional. En los últimos años de su vida volvió a ser atacado de mentiroso y calumniado. Su salud empeoró y necesitaba silla de ruedas. El 22 de diciembre celebró la misa, pero al terminar tuvo un colapso en el altar. Bendijo a la multitud que estaba afuera. En la noche después de confesarse, renovar sus votos religiosos y recibir la unción de los enfermos, partió a la Casa Celestial. Actualmente su cuerpo puede verse en San Giovanni Rotondo, Italia. Con su testimonio, experiencias y consejos, sigue dando consuelo y acercando muchas almas al Señor. Padre Pío, ruega por nosotros. Paz y bien.